La cadena de supermercados Simpli ha invertido 2 millones de euros en su plataforma logística situada en la localidad zaragozana de Villanueva de Gallego. El objetivo de este desembolso es apostar por la innovación y avanzar hacia un mayor servicio al cliente final y una mayor competitividad. Son grupos muy importantes para la comunidad y como digo, yo siempre es de valorar estas empresas que invierten, que generan empleo y que esto a veces se olvida y que generan ese efecto multiplicador en el resto de la economía agresa. Con la inversión realizada se ha implantado un clasificador automático para la separación y distribución de cajas y se ha adquirido el primer camión de gas natural comprimido. Los planes de futuro evidentemente para nosotros pasan, como decía ahora mismo, por seguir creciendo. Pasan por desarrollar principalmente el modelo de franquicia, como he comentado ahora, porque desde que comenzamos a finales de 2011 estamos ya prácticamente en los 130 centros. Tenemos una demanda importante de futuros franquiciados que quieren estar con nosotros, que les gusta nuestro modelo de negocio, que creen en la posibilidad de desarrollarse con nosotros. En la actualidad, Simpli cuenta con 160 trabajadores en su planta de Villanueva de Gallego, una de las más importantes del grupo, y su capacidad de producción es de 80.000 cajas diarias.